Si esto fuese la cocina, me gustaría tener un rinconcito junto a la ventana, como el reservado de un bar, y la zona de trabajo justo debajo de la luz. En ella estaría la cocina, y al lado un mostrador con taburetes. Mi hija se sentaría en un taburete y yo hablaría con ella mientras hago la comida. ¿Y qué le dirías? Le diría, hola, cariño. Eres un tesoro precioso. Me gustaría vivir ahí arriba, si no hubiese gravedad. Sí, pero si vivieses ahí arriba, todas las cosas, las cosas de mi cuarto, te caerían encima. Y te aplastarían. Y morirías. No, 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 no. Y me gustaría vivir ahí arriba. ę